Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El elefante es el animal terrestre más pesado del mundo. Pero no es el más pesado del mundo porque las ballenas pesan mucho más. El elefante africano pesa de 5.000 a 7.000 kilos. El elefante asiático pesa de 4.000 a 5.000 kilos. El elefante más grande que se ha conocido fue en 1955 en Angola con 12.000 kilos. El elefante nace tras una gestación de más de 600 días y puede llegar a pesar 100 kilos. El colmillo de un elefante puede pesar hasta 90 kilos. El cerebro de un elefante puede pesar de 4 a 5 kilos. ¿Cómo se distingue un elefante africano de un elefante asiático a simple vista? El tamaño de las orejas es la forma más sencilla de distinguir africano del asiático. El elefante africano con grandes orejas. El elefante asiático con pequeñas orejas. El elefante asiático con pequeñas orejas. El elefante sí. Gracias por ver el video.